Para que alegre el corazón y lo monta el hijo del palenque Vámonos mi compa, vámonos mi compa, aprovechalo, aprovechalo Vámonos, corta, ahí está, ahí está la bestia, ahí está la bestia contra el hombre Bonito, reparo, lucido, elegante, se llega, lo carga, lo castiga, se aguanta, se va, se va y se fue Se fue el hombre, se fue el hombre Echa el aplauso, mi compa, lo mando